Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al canal, vamos al meollo de la cuestión Me he comprado al final la skin elegante de Hanzo porque no tenía así ninguna elegante Merece tener una skin bastante elegante y se la he comprado, bueno si se la he comprado realmente Es la única que he adquirido porque esta sé que está con el pantalón negro igual y creo que me gusta más No la tengo pero voy a esperar si realmente la tienen y esta Mercy está divina Pero ya tengo muchísimas de Mercy y todas son geniales y aunque me gusta Mercy no la juego tanto Así que, bueno Hanzo tampoco pero tampoco tengo muchas Bueno y estas si que las tengo ya sabéis, de hecho ahí si que las estoy utilizando bastante Así que vamos a ver una partida con Hanzo a ver que tal A ver que ya que lo hemos vestido de traje y chaqueta vamos a ver, así que un momentito por favor Vale gente, ya tenemos aquí, ya tenemos a Hanzo Ok, tenemos aquí a todos, está oscuro hoy aquí Aquí lo tenemos Oye va guapo eh, a ver espérate vamos a venir un momentito aquí al sol A ver Oye pues está guapa la skin Fíjate por donde Vamos a ver A ver que tal se nos da Con esta mirilla le he tocado poco a Hanzo pero bueno Ok, creo que me he pasado la flecha vale Me he pasado pero bueno Vale Ahí está Poco a poco eh Ok Vale Bueno solamente soy yo y no veo a la otra Vale Vale Ahí arriba Ahí arriba hay una Vale Vale Estoy aquí aguantando Fíjate que no puedo No puedo Tío What Que ha pasado A ver A ver Ah vale Que me ha reventado Que me ha reventado Que me ha reventado Vale Tío Ya puedo eh Voy un momento con soldado Todo soldado Necesita una causa Eso es Vamos a ver Porque es que estamos aquí Haciendo los pavos Los primos Mira esto La deja sola Kiriko No me va a pillar What Me va a pillar A cargando Oye Si Vale 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 Espérate que se me ha ocurrido una cosita Es que no se puede hacer nada La gente Es que no se puede hacer nada Eh 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 Ok ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mierda No puedo Me voy Me voy Me voy Eh 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 Tío Y le deja Tocaico Eh ¿Ya han pasado Los seis segundos? No pasa nada Gente Venga va Que queda un minuto y medio ¿Podremos? ¿No podremos? Bien ¿Sería no va Ninguna por ella? ¿En serio no va Ninguna por ella? No ha ido Ninguna No, no Vale Vale Voy a quitárselo Agüento Me voy a dejar tiritando Agüento Perdonadme Vamos a hacer una cosita Ahora No, si al final Va a ser como La de los seres misteriosos No pasa nada Nosotros vamos A ver Un ligero retraso Gente Espérate Que he subido Demasiado Ay, ay, ay Pero, pero What? ¿Por qué me he quedado Ahí atrapada? ¿Me he quedado Atrapada? ¿Qué ha pasado? Pero me he quedado Atrapada Ahí Qué rabia me ha dado Me he quedado Atrapada Aguanta 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 No puedo tanto, eh Tío Encima estoy con 10 Yo 10 kills Es que Y no es buena Con la sombra, eh Que la sombra Y la Widowmaker Que tenemos también Enemigas Eso nos hacen Perder Sin perder Mierda 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 Pero como lo he fallado Vamos a ver No puedo, ¿eh? A ver Ok No puedo, ¿eh? Espera un momento O sea, si no estaba aquí Estaba ahí la... Pero estaba delante Bueno, no pasa nada No pasa nada, gente No pasa nada Regresando a la lucha Eso es, gente Me da igual, me da igual Eh, me he cargado el Ramatra ¿Qué quieres que te diga? Ven aquí, anda Voy a elegir a su Joan Vale, perdona Lo estoy haciendo mal Vale, porque aquí sí que puedo darle Espérate, que no me dé Vale Vale, espera, espera Que te ayudo Que te ayudo Yo no he podido tanto, ¿eh? Es que no siento que me estén Tío, la Moira no está curando La Moira no está curando Y la... Y la... Y la Juno tampoco puede tanto La pobre Y se entiende ¿What? ¿Cómo es que está ese ahí? Vale ¡Hombre! Vale Voy a entrar Ahí está Necesito irme Es que me viene a por mí Es que tampoco puedo hacer tanto Ok, victoria Hemos hecho 17 y 3 Hemos muerto 10 veces Pero hemos hecho 7500 De... De esto De... De daño Hemos hecho bastante Con lo que hemos pedido Uy, con lo que hemos pedido Con lo que hemos... Con lo que hemos hecho Yo creo que es bastante bien Y me hubiera gustado terminarla con Hanzo Pero bueno, no pasa nada Hemos hecho una combinación de héroes Que creo que han sido bastante guays Creo que sí A ver, que no quiero A ver... Llegamos, sí Sí, sí Llegamos Ok Ok Vale 73 Estoy en el 73 Para el 74 Bastante bien Eh... La... Esta sala La he dado con todo Lo siento Y... Yo creo que también El tanque también lo han hecho Bastante bien Bueno, pues Gente Aquí está Aquí está Aquí está mi paso de batalla Seguimos Y ahora tengo curiosidad ¿Me habrá destacado algo? Sí Me ha destacado la de Farah Bueno, estas también las tengo A ver cuál es el mejor momento La de... Que he matado al Ramatra De hecho Ahí va el Ramatra Estaba... Ya sé que estaba Mercy Y Ramatra Lo más... Eso hubiera sido A Mercy Pero... Tenía unas ganas De matar al Ramatra Que no sabéis Vosotros Vamos Que me ha dado... Me he quedado tranquila Me he quedado a gusto Vale Tengo que cambiar Las skins de verano Eh Ah, no Ok Ah, vale Este momento Sí Me he cargado a los dos Que estaba dándole por ellos Y la sombra en venganza Pues me ha matado Bueno, no ha estado mal A ver ¿Queréis ver? Vamos a reírnos Vamos a reírnos A ver con Juno y con Mei A ver qué momento me va a destacar Venga Esto es de Plot Twist Venga, va Vamos Vamos, Overwatch Muéstranoslo A ver qué gran jugada hemos hecho Va Venga, venga Que te estamos esperando A ver qué tal Aquí está Juno De hecho me voy a comprar Todos sus skins Así Aquí había tirado la ulti Vale Ah, sí Este momento Este momento En esta partida Ha sido muy satisfactorio Porque hemos hecho Un Vamos Que hemos matado El equipo enemigo Vamos Lo hemos matado Entre todos Entre mi ulti Para proteger La de Hilari Para hacer daño Y también Los compañeros Que han ido A por todos Está Ha estado Muy guapo Ese momento A ver Venga El de Mei Que me destacas Va Ok Aquí está Mei Ah, vale Tío Cuando terminar De rematarlos Con la Dale Cuando te queda El ultimo golpe Y los mates De un puñetazo Te quedas Muy a gusto Así de simple Gente Así que Bueno Dicho esto Os dejo En esta partida Es una partida De De función De DPS Pero hemos utilizado La combinación De ciertos héroes Que hemos visto Que no Y Nada Y hemos ganado La partida No siempre Tenéis que Ser con Uno Y obcecaros En ese héroe Y no Es como En este caso ¿Cuántos he utilizado? A ver Eh ¿Cuál era? No ¿Dónde está? ¿Está la DIST? No Bueno Espérate Que aquí Tío Parece que sea nueva De verdad Parece que no haya Visto Yo Esto A ver Bueno He hecho En realidad Un 31 Un 30 Y un 22 Porque Se ve que Nuestro querido Hanzo Ha sido Menos ¿No? Si Hanzo Ha sido un 17 Y solamente Ha sido 2 2 2 2 Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao De todos Ah Toco Vídeo Ts Gracias.